Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a cronos derrotar. Le da su pan una poción y a sus hijos vomito. Con sus hermanos le dejó, encerrado en el tártaro. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda el Olimpo, oye, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Estar casado no es razón para no ser muy golfo. A muchos hijos engendró, y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, la lluvia de oro que cae sobre ti. Ese cisne que hay ahí, y tu amiga de siempre, oh sí. Y se transformó en su hermano, para con su nieta poder ligar. Y con su tía estuvo nueve días sin parar. Aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. La 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 la, la 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 la.